Sí, la verdad que sí, es una tradición y bueno, por lógica hay que hacer la hierra porque es como quien dice una obligación de hacerla porque si no, no hubiera novillo, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora qué dicen? Digamos que eso no es bueno para los animales, que sufren, que los dejan trastornados. Sí, eso es lo que yo también he oído, bueno, yo nunca lo, o sea, nunca lo había escuchado, que sufren, lógico, todo animal si lo castra, ¿no es cierto? ¿Cuántos sufren esos días? Lo mismo con las hierras y las pialadas, ¿cuántos casos ha pasado que en unas pialadas se han quebrado unos animales, no es cierto que se han quebrado, los han tenido que carnear y comerlos? Pero bueno, eso se sabe y se entiende que el animal sufre, pero yo creo que no hay otra manera en qué forma de hacerlo para que el animal no sufre. También ahora que yo la he comprado, viene la pinza para capar, que no lo precisás tumbar al animal, que lo capas en la manga, pero también el animal sufre, ¿no es cierto? Entonces pasa una semana entera, dos semanas enteras hinchado, hasta que se le va el dolor y se va cicatrizando. Pero yo creo que no hay otra forma, no sé en qué forma ellos quieren tomar o qué es lo que quieren hacer para castrar al animal sin que sufra, ¿no es cierto? No hay otra, digamos. Y yo no lo conozco, por lo menos que no hay otra, la única forma es castrarlo, bueno, y a lo que se hace ahora, ¿no es cierto? Yo no entiendo otra forma, no conozco otra forma también para castrar al animal y que no sufra. Y castrar hay que castrarlo, ¿no es cierto? Y se lo toma todo eso como un espectáculo, no sé, como una fiesta, bueno, vamos a una yerra, dicen, ¿no? Y bueno, se hace un asado, bueno, lógicamente que se come eso también, se toma unos vinos, se toma como diversión el tema de la pialada. Sí, eso ya es por tradición, ¿no es cierto?, que se toma porque quién no lo hace, ¿no es cierto?, y todo aquel que tiene 40 o 50 taneros para castrar, y bueno, lo hace con gusto y invita a los amigos y bueno, se arma una fiesta, ¿no es cierto?, en el mismo caso que bueno, como bien voy a decir, que se comen asado y se toman los vinos y se tocan acordeón o una guitarra y bueno, se agarra como tradición y como fiesta normalmente, ¿no es cierto? ¿Y eso cada cuánto se hace o cuántas veces al año? Eso se hace normalmente una vez al año. Las yerras grandes se hacen una vez al año, que es en primavera, y bueno, después hay otros que castran todo el año, a veces en el caso chico, en el caso mío, ¿no es cierto?, uno va juntando 5 taneros y va castrando, ¿no es cierto?, para no dejarlos tanto tiempo sin castrar. Claro. ¿Y eso quién lo hace, Nino? ¿En tu caso lo haces vos o quién? Sí, en mi caso lo hago yo, ¿no es cierto?, pero en todas las zonas donde hay, ¿no es cierto?, todo aquel hombre que trabaja en el campo, la mayoría, o sea, no todos, pero hay mucha gente que sabe castrar, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y el que no, hay, o sea, hay gente que se anima y hay gente que no se anima también? No, lógico, hay gente que no se anima o con él o no les interesa, ¿no es cierto?, pero hay aquellos que se animan y hay que saber que aparte también, ¿no es cierto?, no es cuestión ir y cortar, ¿no es cierto?, todo eso tiene un secreto y bueno, pero la gente, el que tiene ganas por aprender, lo aprende enseguida. Bueno, así que, ¿desconocés, Nino, eso entonces de lo que salió publicado que el animal sufre, digamos, ¿se nota en la parte física, digamos, que se hincha y que está mal por unos días? Sí, no, que el animal sufre, es lógico, ¿cierto?, sufre el animal, se hincha y en las pialadas, en las golpeadas, lógico, quedan 3, 4 días, 5 que queda el animal tieso, hasta por ahí arrastran una pata o arrastran una mano, pero bueno, yo digo, no sé, no conozco otra forma para no hacerlo, ¿no es cierto?, la otra forma más fácil es para no golpear al animal es caparlo en la manga con una pinza, que eso sí, vos el animal no lo precisás cortar y eso, pero no es tan efectivo, me parece, como la capada a cuchillo. Bueno, en mi caso nos ha pasado ya que siempre por ahí quedan, que quedan torunos, ¿no es cierto?, que no quedan bien castrados, pero bueno, es la única forma más fácil a veces para no golpear al animal tanto, pero que se hincha y que termina dolorido dos semanas fácil, eso es normal en cualquier capada. ¿Dos semanas después el animal ya se recupera y está bien? Sí, en dos semanas, a lo sumo, a veces unos antes, otros más, pero en eso el tiempo más que llega para recuperarse.